Tiburones más agresivos del planeta devoradores de humanos. Existen una gran variedad de especies de tiburones, algunos son pacíficos como el tiburón ballena, pero hay otros que son agresivos con los seres humanos. Tiburón blanco. Se han registrado 333 ataques a humanos causados por este animal de las cuales 52 resultaron fatales, su dieta no consta del ser humano, solo las confunden con otras de sus presas. Tiburón doro. Son animales extremadamente agresivos, el verdadero terror de los océanos hacia los humanos ya que a este tiburón le encanta la carne, son responsables de 190 ataques a personas y 75 fueron fatales. Tiburón tigre. Estos animales de igual forma son agresivos, buscan a sus presas en las costas, tienen una dieta muy variada, comen prácticamente casi cualquier cosa, se han registrado 142 ataques por parte de esta especie de las cuales 35 han sido mortales.